Descansando en un cómodo sofá de la recepción o mientras disfrutaba del buffet del desayuno, he oído más de una vez el yo podría vivir en este hotel. A mí me resultaría imposible no sé vivir sin cocinar. Necesito picar cebolla con asiduidad. Cuando viajo vuelvo con síndrome de abstinencia. Ante tal tesitura, Sprintsep tendría muchos números. Un hotel urbano, en Palma de Mallorca, donde cuidan hasta el último detalle y cuentan con una excelente oferta gastronómica. Son pocos los hoteles que ofrecen producto local en los desayunos. En la mayoría podrían sentarte frente al buffet y serías incapaz de situarte geográficamente. La sobrasada de Cancunpan o el hinojo marino en Sprintsep deja pocas dudas. Ya sabéis que llevo un tiempo dando la bienvenida a lo que podríamos llamar hoteles abiertos. Aquellos que complementan la oferta a sus huéspedes con terrazas, coctelerías o especialmente restaurantes abiertos al público. Son una excelente noticia para los vecinos. En Sprintsep encontramos al MAC en la terraza, un bar con aperitivos gourmet y bebidas heladas con vistas espectaculares. Mura en los Bajos, una oferta informal de territorio. Gremium, una coctelería dirigida por Andreu Genestat, un conocido bartender local. Y Bala Roja que merece un punto y aparte. El hotel está frente a la muralla, en la calle Bala Roja. Su nombre proviene de una costumbre local muy curiosa. Para defender la ciudad se horneaban las balas de cañón hasta que estaban al rojo vivo. Así se lanzaban. Os podéis imaginar los estragos en los barcos enemigos. Bajo la dirección de Andreu Genestra, estrella Michelin en Predison Jomel y con Felipe Moreno a la cabeza, el restaurante Bala Roja tiene todos los ingredientes para convertirse en un referente en la isla. Un cóctel de producto, técnica y territorio que no deja indiferente. Empezamos admirados con el suelo acristalado bajo nuestra mesa, que deja ver las fosas de una antigua curtiduría de época romana. Enseguida cinco bocados como aperitivo. Una gilda de coliflor en piquel con rape adobado, un merengue de oliva trencada, maíz encebollado, bizcocho de frit mallorquí con cordero y un polvorón salado con limón y caviar vegetal. Despliegue técnico sin ninguna renuncia al sabor. El compromiso con la cocina local sobrevuela todo el menú y se anuncia desde el principio, oliva trancada y frit en los primeros bocados. Muy divertido el polvorón, con su textura clásica, como para decir pamplona. Enseguida llegó Andreu Genestra para prepararnos un cóctel vegetal de temporada con sandía, remolacha, limón, tomate y unas gotitas de aceite de oliva. Una excelente idea, un cóctel sin alcohol que anima la sala y enriquece la experiencia. Después un aperitivo caliente, un consomé de chirivía y gamba con masa madre, un caldo sutil que juega con las texturas de la crema de chirivía y los pequeños buñuelos de masa madre. La gamba panchuda, aunque no es la roja, es la que toca. No podía faltar un buen llonguet, el típico panecillo mallorquí, para mojar generosamente en aceite de oliva virgen extra, evidentemente de la zona. Seguimos con un pilpil de langosta marinada, con alcaparras y crema de arroz ácido. Langosta cocida brevemente en agua de mar, que combina bien con la fuerza de las alcaparras. Muy curioso el arroz fermentado. Guisantes frescos con pularda y caviar como segundo entrante. El menú es largo y hay que dedicar tiempo a disfrutar cada plato. Sugieren empezar con el caviar, seguir con el crujiente y acabar con el timbal de pularda, sobre el que descansan unos guisantes frescos y tersos. Rematar los platos en la mesa le da un protagonismo especial a la sala, especialmente cuando tiene todo el sentido. No solo no se derrama con el transporte, también conserva el calor y enriquece la experiencia. El suquete con grigo y cigala es sabrosísimo. El mojo de tamarindo y foapi de pan y serviría como aperitivo. ¡Gracias! ¡Gracias! Desaprovechar la oportunidad de disfrutar el menú con buenos vinos es algo que no tiene perdón. Ana no renunció. Yo trabajo mucho y prefiero refrescarme con la cerveza. Ante nuestra curiosidad, Felip Moreno nos explicó con detalle el calamar en su tinta. La receta de los calamares rellenos es típica del norte, así que es una reinterpretación. El relleno, el típico pica pica mallorquí, tradicionalmente de sepia bien picada con cebolla y tomate. La cobertura una falsa tinta hecha con cebolla, con una técnica muy sofisticada usando la Oko, un robot de cocina coreano de uso doméstico que ha popularizado el equipo del restaurante de disfrutar. Acompaña una holandesa para dar untuosidad al conjunto. Para acabar, un plato que sirve como resumen del menú degustación. El protagonista, el pork negra da Cancumpagne, producto local por excelencia. Servido al punto, algo poco habitual en la carne de cerdo. El pork negra lo permite, dada su alta infiltración de grasa. Para acompañar, una crema de almendra cruda, puntuosa, un punto dulce, que contrasta con la acidez de las sorprendentes almendras verdes encurtidas y presentadas en juliana. En el prepostre vuelve protagonismo a la sala. Tres bocados para tres sabores, ácido picante y anisado. La nube flambeada con licor de hierbas, agitada como un pilpil para ligar la nata. Es dulce, con sabor a caramelo y hierbas y muy esponjosa. El bombón ácido es explosivo, una bala roja. El picante en los postres es divertido y la secuencia funciona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La cereza con cerveza al cacao con miel y trufa son muchos postres en uno. Se saborea cucharada a cucharada, descubriendo matices, texturas y sabores de todo tipo. El helado de trufa lleva todo un descubrimiento. Los Petit Fours son un guiño de moreno al final de la matanza. Recuerda que de pequeño, al acabar, su padrina, su abuela, llegaba con naranjas y cacahuetes para la sobremesa. Una vez más, técnica al servicio del sabor, con el territorio siempre presente. Bala Roja es una excelente noticia para la gastronomía de Palma. Oferta que tiene futuro gracias al turismo y que los clientes locales pueden disfrutar ocasionalmente. ¡Suscríbete al canal!